Como les dije, la dislipidemia, así como la hipertensión, mata. Y eso le tienen que decir a sus pacientes. Claro, no decirle de frente, ¿no? Se va a morir mañana, ¿no? Sino explicarle, corto, ¿no? Obviamente, si se van a darles una charla de una hora sobre la dislipidemia, no le van a entender ni siquiera la primera frase. Decerle a entender que la grasa en exceso produce placa y esa placa obstruye las arterias y le da infarto. Y eso es lo que tienen que entender. Y eso mata. Y acá ven las estadísticas del 2015 acá, ¿no? De Perú, del Minza. Y la primera causa de muerte, sumándola, son las enfermedades cardiovasculares. En general, ojo, ¿no? Esto es en general. Entonces, mueren 100 por, si sumamos más CBI e infarto, mueren más de 100 por 100 mil. Más que lo que se ve en las noticias, ¿no? Los accidentes de tránsito, los homicidios. Eso vemos acá, Arlato, en la televisión, en los periódicos, ¿no? Pero estas muertes no salen, pues. No venden, pues. No venden y la gente no sabe. Pero mata gente. Entonces, si el paciente que tiene hipertensión, dilipidemia, diabetes, no sabe esto, obviamente va a dejar el tratamiento, ¿no? Pues no creo que a alguien que usted le dice, si usted toma esto, puede controlar su enfermedad y puede no morir. Si no lo toma, se puede morir. ¿Qué va a escoger, no? Y peor es en adultos mayores. En adultos mayores todavía, bueno, las neumonías siguen siendo por falta de cobertura de vacunas, etcétera, o que no se reconocen los síntomas a tiempo y todavía se siguen muriendo de neumonía. Casi 500. Pero mira, y sumando, nuevamente ACBI e infarto son por ahí, ¿no? Es la segunda causa. Gracias.